Ya tienen el Grandes Éxitos Grandes Éxitos es un disco de mierda que acaba de sacar los chabelos de los más Grandes Éxitos de sus cuatro discos Me están regalándolo ya ¿Qué? ¿No tienes? Voy a conseguir ¡Hola! ¡Puta! ¡Puta! ¡Le hemos cagado! Lo tocamos hace un año pero hoy es una edición especial así que vamos a a tocar pues ¡Puta! Esto no debería pasar Esto no es una cosa normal un tiro que te podría matar un malo casi mortal ¡Es un calabre! ¡Y ju que me la pedazo! ¡Y ju que me la pedazo! ¡Y ju que me la pedazo el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!